¡Suscríbete al canal! Tenemos, de alguna manera, la lista. Después vamos a ver cómo se paran, ¿eh? De menos a más. En la numeración, Siman y Sánchez son los arqueros y tienen en la lista a Pires, a Raúl de un lado y del otro, a Zucker, a Almor Morientes, a Arbeloa, que la verdad debe ser uno de los que mejor está, Makelele, Fernando Sanz, es el hijo de Lorenzo Sanz, que fue presidente de Real Madrid entre 1995 y 2000, ¿no? El mundo de 2006 con la Argentina de Pekerman, ¿no? Ahí está. Comenzó el partido, señores, en la pantalla de 10 pies, las leyendas del Arsenal, del Real Madrid, la voz de... Partido, ¿no? A propósito. En algunos partidos en el comienzo, sí, mirá. Mirá, Raúl. ¡Epa! Casi aprovecha el regalo. Es que Saigan salió muy mal desde el fondo para Arsenal. Está esperando Zucker, Boa Morte para el gol, Boa Morte. Makelele siempre llega, ¿eh? A una hora llega siempre. Todavía, ¿no? Todavía sigue siendo una... Amavisca, amagó. Amavisca. Pégalele, pégalele, pégalele. Makelele se filtra de la red. Víctor Sánchez, el tiro libre que viene rápido para Raúl. Buscó al Moro. ¡Rivera! ¡Ah! ¡El turno de Víctor Sánchez! Ale, Vier. Iba a regalar la espalda, ¿eh? Si no aparece Apsom para sacar. Raúl para que dé la red en cara y sea... ¡Uy, tapó! Se la quiso picar, ¿no? La cuchareó de la red. Muy bien, Lehmann. Qué pelota le puso. Raúl González ha soltado. El centro viene. ¡Eh! No llegó el arquero, el Moro. Tato en la pantalla de ESPN. Centro que viene. Boa Morte. Encontró libre de marca Víctor Sánchez. Raúl quiere. Rubén de la red llegaba, pero ahora... ¡Ah, qué buena pelota metió para Silberto! ¡Silva! ¡Silva! ¡Chapó Sánchez! Y después Sanz acaba de salvar a Real Madrid. Tiro de esquina para el Arsenal. Dentro de Pires. ¡Utel! El Moro. Moriente. ¿Por qué no definió? La idea es seguir tocando. ¡Raúl! Tiro de esquina. Ha pegado en Apsom. Con Arsenal. El juego para Winterburg. Centro de Winterburg. Se le alcanzó a Víctor. ¡Ah, perdón! Iván Campo. Rivera. ¡Rivera! ¡Tremendo lo de Jens Lehmann! Extraordinario el arquero alemán. Y una reacción elástica. ¡Qué va! Aladier. Llegó a Boa Morte. Centro, atrás. Ahí está Rosicky. ¡Eso estuvo cerca! ¡Casi lo grita Arsenal! Muy cerca estuvo, te digo, eh. Bien hecha la jugada. De la red. Arbeloa. Arbeloa. ¡Rivera! Que la quiere tirar por arriba. Insiste Llorente. Centro de Llorente. Pero Raúl, 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 Raúl. ¡De la red! Nada. De la red por ahora. Si le van a estar el arco. Con su sola presencia. Estaba haciendo la guante y por el medio junto con él. Alfonso Pérez. Los dos ocho se van a juntar. Atención con esto. Sí. ¡El remate! Ahí es impenetrable, al menos por ahora. Salida que viene para Rivera. Péguenle. ¡Rivera! Lehmann está ahí para tú. Eso. ¡Aliadier! Pasa Rosicky. Nuevamente va. ¡Aliadier Sanzú! No pierde la marca. Ahora sí. ¡Aliadier! Llegó. Últimos 16. Tiro de esquina. Pérez. Defendiendo y va al campo. Bueno. Llorente. Lehmann. Todo valor ha tenido para él. En detrimento de él tomar una decisión para sus hijos, ¿no? Para la posición del buitre. Butragueño. Control de Julio Llorente. Centro de Llorente. El remate viene a las manos de Lehmann. Está viendo. Aliadier. Y ahora que es Pavón. Pavón que no puede. Aliadier. 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 Tapó Contreras. Ahora que venga al centro de Velasco. Termina cabeceando a Hillier. Señores. Y medio para el final. El remate de campo. Lehmann. Diciéndole a campo. Queda para Rivera y pégale. Rivera. 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 Lehmann. No hay rincón que no pueda cubrir con sus manos encuantadas. Qué bueno. Se llevan todos los aplausos Lehmann. Y Rivera fue el que. Fue 0 a 0. Lo de Arsenal y el Real Madrid. Jugaron muy bien. Queda con Lehmann. Extraordinario. Quique. Lo que va muy bien a Lehmann. Mira me parece que lo están felicitando. Capitán de Arsenal para el primer penal. Y lees. Gooo. Ahí va Velasco. A la derecha y alistándose para la ejecución. Grimandi. Gooo. Alfonso. Alfonso Lehmann. Lo esperó y lo esperó Lehmann. Ante tanto traquetero de tapones. Apsom. Gooo. Jens Lehmann y JL. Ahí venían en los guantes. El buitre. Gooo. De Real Madrid. Para el Arsenal. Ali Abier. Gooo. Ahora sí, con tranquilidad va. Campo. Gooo. Va el Alemán. Lehmann. Gooo. 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 Gracias.